24 de enero 2011 estamos saliendo de la Quiaca rumbo a Tucumán prácticamente ya son las 6 de la tarde no perdono, son 8 de la noche acá, 8 de la noche en Argentina estamos llegando el día de mañana a Tucumán a las 7 de la mañana estamos en el mundo palo . 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 Ahí casi se cae.